Qué linda noche hemos vivido, amigo. Pero no quiero irme de este programa sin volver a destacar algo. Grábese esto. Cada momento, cada momento cuenta. Cada momento cuenta. Se lo voy a decir todos los viernes hace desde el año 2012 que estoy en el programa y siempre les digo esto. Tal vez suene repetitivo, pero tengo el deber de decírselo para que usted se lo grave a fuego. Cada momento cuenta. Más allá de la circunstancia, de la situación, cada momento cuenta. Lo que usted ahora esté haciendo en este momento cuenta. Tal vez le parezca que es algo insignificante. Cada momento cuenta. Cada instante es único. Y vivimos de instante en instante. Y el valor del presente no tiene precio. Así que esto quería decirle en esta noche, cortito. Cortito. Pero saber de que ustedes están cada viernes allí, me incentiva en gran manera. Soy un hombre agradecido. Estoy aquí en la radio. Hoy puedo divertirme y pasarla genial. En lo personal, me costó mucho. Mucho. Pero mucho trabajo. Empezar en la radio hace 40 años y haber llegado a los Estados Unidos de América. Me costó mucho. Fue un largo camino. Y aprendí eso en el trayecto de dejar mi país, mi familia, los seres queridos atrás para avanzar e ir hacia adelante. Por eso disfruto cada momento. Por eso disfruto cada momento. Por eso disfruto cada instante de mi vida. Soy el eterno niño. El eterno niño que puedo jugar con una perrita como Lola. Que puedo pasear por toda la bella y encantadora ciudad de Miami montado en una bicicleta. Y sacar fotografías y grabar las ardillas. Ver los delfines. Ver la salida de los cruceros. Ver la salida del sol desde la terraza del edificio donde vivo y ver también el atardecer. Mojarme en la lluvia. Soy un hombre inmensamente feliz. Y soy un hombre muy agradecido. Al gran arquitecto y diseñador del universo. Que me ha mantenido con vida hasta hoy. Y le agradeceré a Dios. En esta vida y en la eternidad. Por haberme dado tanto. Tanto trabajo. Tanta adversidad. Tanta lucha. Tanta victoria. Tantas conquistas. Soy un hombre feliz. Y por eso les digo a ustedes siempre. Cada momento cuenta. Cada instante es único. Y el valor del presente no tiene precio. Disfruten la música. Disfruten las canciones. Y sean felices. Siempre. Siempre. Sean felices. Y como cada viernes les digo. Y quiero dejarles esta canción para ustedes. Pero como cada viernes me despido y les digo. Con Dios me voy. Pero con Dios los dejo. Y les dejo esta canción. Tú has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor. 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 Me has mirado a los ojos. Sonriendo. Has dicho mi nombre. En la arena. En la arena. He dejado mi marca. Junto a ti. Buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos. Mis cansancios. Que a otros descansen. Amor. Que quiero. Seguir. Amando. Señor. Me has mirado a los ojos. Sonriendo. Sonriendo. Has dicho mi nombre. En la arena. He dejado. Mi barca. Junto a ti. Junto a ti. Buscaré. Otro mar. Tú. Tú. Sabes bien. Lo que quiero. En mi barca. No hay oro. Ni espadas. No hay oro. Tan solo redes. Y mi trabajo. Señor. 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 Me has mirado. Me has mirado. A los ojos. Sonriendo. Señor. Has dicho mi nombre. En la arena. He dejado mi barca. Junto a ti. Junto a ti. Buscaré. Otro mar. Estás escuchando. Solo clásicos. Con Carlos Daniel Pereira.